Echaron a María Isabel Urrutia El presidente Gustavo Petro declaró insubsistente a la ministra de deporte. El mandatario colombiano justificó la decisión en las actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación por parte de la ahora ex ministra Urrutia. El presidente colombiano Gustavo Petro declaró en las últimas horas insubsistente a la ministra de deporte María Isabel Urrutia debido a sus actuaciones indelicadas con el presupuesto que manejaban la cartera. El mandatario nacional confirmó que el martes 7 de marzo se posicionará la nueva jefe de cartera, quien es una educadora física de la universidad pedagógica. He declarado insubsistente a la ministra del deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posiciona a la nueva ministra. Por primera vez una educadora física de la universidad pedagógica entrará a un gobierno. La educación física de la niñez y la juventud en los centros de estudio y la actividad física generalizada de la población serán nuestra prioridad, aseguró el presidente colombiano en su cuenta oficial de Twitter. El presidente Gustavo Petro explicó a qué se refería cuando mencionó que una de las razones que tuvo para declarar insubsistente a María Isabel Urrutia de su cargo en el ministerio de deporte, quiere decir firmar contratos después que pedir su carta de renuncia estimada a seguros monetarios. María Isabel Urrutia se refirió a la decisión del presidente y en diálogo con Blu Radio afirmó que los contratos que seguí firmando fue algo que hablamos con Laura Zanabria, jefe de gabinete, y le expliqué que eran unos contratos que venían en curso. Porque a mí me habilitaron los recursos el 15 de febrero, pero yo ya venía haciendo los estudios de esas prestaciones de servicios, que no estaba haciendo nada irregular. Pese a que el mismo presidente de Colombia solicitó a María Isabel Urrutia su carta de renuncia, la jefe de la cartera de deportes la presentó, pero no con efecto inmediato, sino que la misiva señalaba que se iba a efectuar a partir del lunes 13 de marzo. En los últimos días se dio a conocer una denuncia pública realizada por el abogado Daniel Briceño, en el que evidenció que desde que el presidente anunció la salida de María Isabel Urrutia del Ministerio del Deporte, el lunes 27 de febrero, la excampeona olímpica firmó 264 contratos por más de 23 mil millones de pesos, y muchos de ellos a altas horas de la noche. Desde que el presidente Gustavo Petro anunció la salida de María Isabel Urrutia como ministra del Deporte, se han firmado 264 contratos por 23 mil 920 millones 982 mil 500 en ese ministerio. Muchos han sido oficializados a medianoche. Todo es contratación directa, aseguró el abogado. María Isabel Urrutia puntualizó en Blu Radio que su salida del ministerio del Deporte no fue por corrupción, y señaló que tiene su conciencia tranquila con respecto a muchos de los señalamientos que se han realizado en los últimos con respecto a la firma de varios contratos en la cartera, lo que hemos hecho es trabajar para que las cosas del ministerio salieran de la mejor manera posible. Sobre la firma de los contratos, la ex ministra aseguró que los contratos ya venían, lo único que hicimos fue darle vida libre. Los sindicalistas estaban preocupando por la carga laboral porque son solo 166 funcionarios de carrera. El agilizar no me da para que sea un acto de irresponsabilidad. Quiero hacer claridad de que no lo hice de mala fe. El mismo medio en mención reveló un documento en que se evidenció que María Eugenia Tobar, una subalterna de Urrutia, firmó una resolución que justificaba la firma de 30 contratos de personas que iban a desarrollar la misma tarea. Fortalece las relaciones interinstitucionales e internacionales de la dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional del Deporte. Todo esto a tan solo 48 horas después de que el presidente solicitara la carta de renuncia de la jefe de cartera. El ex senador del pacto histórico, Gustavo Olívar, se refirió a lo sucedido con la jefe de cartera del deporte y tras conocerse el escándalo de la firma del contrato antes de dejar su cargo, señaló que María Isabel Urrutia confirma que no salió al ministerio de la puerta por luchar contra la corrupción, como ella dijo, sino por sus actuaciones sospechosas. Debemos investigar todos esos contratos. Envejamos la industrialización.